Queridos hermanos, Dios les bendiga y les llene de su paz, shalom, de gracia y paz. Quiero comentarle que el día de hoy se celebra en Israel la fiesta del Yom Kippur. Este es el día del sacrificio. Es muy interesante, yo creo que es muy importante que lo sepamos, porque este es el único día del año donde podía entrar el sumo sacerdote a hacer expiación por los pecados del pueblo. Obviamente ya no hay tabernáculo, ya no hay templo, pues usted ya lo sabe, pero ellos siguen guardando el día como una fiesta. También hay un elemento trágico, porque usted recordará que se llama guerra del Yom Kippur, porque en este día, cuando es el día más santo de Israel, ellos sufrieron un ataque y tuvieron una guerra. Seguramente que usted recuerda eso. Pero bueno, se lo menciono porque creo que es un hecho interesante, no es que yo le esté diciendo a usted que nosotros debemos celebrarlo, no. Yo creo que para nosotros es un día especial en el sentido de que podemos darle gracias a Dios, que Cristo Jesús vino a ser el Cordero Pascual y vino a sufrir y a redimirnos con su propia sangre de una vez para siempre. Ya no hay más sacrificio por el pecado. Cristo derramó su sangre para hacernos la justicia de Dios en Cristo Jesús. A mí eso no termina de maravillarme, es una cosa tan linda. Y yo tengo la idea de llevarle a usted, como le he dicho, como un río. Yo quiero llevarle a usted hasta que aterricemos todos nuestros temas en una sola cosa. Entender, conocer, no ignorar el glorioso plan de redención y luego vivirlo por fe. Vivirlo, ese es el tema. Estamos hablando de la carta de Santiago en los devocionales y usted mira que la fe sin obras es muerta. Entonces la fe nos tiene que conducir a nosotros, eso es lo que yo llamo el imperativo moral, tenemos la obligación moral de vivir a la altura del sacrificio de Cristo. Es decir, vivir lo que Él nos dio. Cuando dice, por ejemplo, por sus llagas fuimos nosotros curados, por sus llagas fuimos nosotros sanados. Tanto lo dice el profeta Isaías como lo dice el apóstol Pedro. Entonces nosotros tenemos que recibir esa sanidad, hacerla nuestra y vivirla. Yo, por cierto, esta semana me toca ir a orar por unas personas que están pasándola muy difícil, con un cáncer y yo quiero ir a orar porque yo sé que Dios va a sanarles. Entonces estoy muy emocionado con eso, pero bueno, ese es otro tema. Mire, quiero tomar un segundo y hacer un anuncio. Recuerde que este viernes ya es el primer viernes del mes de octubre. Entonces nos toca nuestro programa en vivo. Este viernes a las 7 de la noche. Y sabe qué vamos a hacer? Es que tengo algo, pero así en mi corazón. Fíjese que yo soy un gran admirador, gran admirador del hermano Derek Prince. Ya el hermano Derek no vive, él ya está con el Señor, pero dejó unas enseñanzas magníficas. Y él solía enseñar muchísimo, yo aprendí muchísimo con él, del tema de la demonología, es decir, de los demonios. Por ejemplo, con él aprendí esto que voy a decirle. Diábolos, se traduce diablo, ¿verdad? De Satanás. ¿Sabe usted qué quiere decir? Quiere decir el difamador. Eso es lo que quiere decir. Él que asesina la reputación de alguien. O sea, él es el acusador de los hermanos, padre de mentira y además difamador. Es tremendo eso de la naturaleza caída. Porque en la naturaleza caída, como Dios lo dice, se recuerda a usted ese pasaje tan duro. Pero vosotros sois de vuestro padre el diablo y sus obras queréis hacer. Y por eso sois homicidas, porque el diablo es homicida desde el principio. Y luego añade, y no hay verdad en él, solo mentira. Es fuertísimo, fuertísimo. Tengo un mensaje que le voy a dar, pero se lo conté a Cecilia y le decía, ay, es tóxico, porque son los rasgos de la naturaleza caída. Uf, son muy fuertes, aquí los tengo. Estoy todavía trabajándolos, se los voy a compartir muy fuerte. Pero lo quiero hacer para contrastarlo con la nueva criatura en Cristo Jesús, de manera que aprendamos a vivir lo que somos, una nueva criatura en Cristo Jesús. Bueno, pero déjeme seguir. Entonces, el día viernes, en vivo, yo voy a ir a la iglesia, y lo voy a hacer desde allá, desde la iglesia del Shaddai. Vamos a conectarnos a las 7 en punto, vía Zoom, y vamos a tener un servicio en vivo sobre demonología, con la idea de mostrar lo que significa la liberación, el echar fuera a los demonios, el ser libre de todas esas cosas, y lo vamos a hacer en vivo, ahí. Así que usted prepárese, porque es un día de liberación, es un día grande de liberación. Va a ser usted libre de cualquier opresión demoníaca, cualquier opresión del diablo, sea hechicería, brujería, adicciones, todas las... Va a ver usted cómo vamos a tratar el tema, pero yo le garantizo que usted va a ser libre. Va a ser libre de la ira, o libre de la ansiedad, o libre de la depresión, o libre... Va a ver, eso va a ser este viernes a las 7 de la noche, desde la iglesia del Shaddai. Yo voy a ir allá para poderlo hacer en vivo, y que estemos todos a través de Zoom juntos, y vamos a tener una victoria enorme sobre el diablo. No que nosotros tengamos la victoria, la victoria ya la tuvo Cristo, pero nosotros vamos a ser libres, vamos a tener una victoria propia, personal, de cada uno de nosotros. Así que no se lo pierda, eso es el viernes a las 7 de la noche. Y ahora, yo quería hacer algo. Estoy verdaderamente emocionado, bendecido, contento. ¿Qué palabra uso? Se me venía una palabra en inglés que es overwhelmed, que quiere decir sobrecogido, abrumado, de tantos mensajes y de tanto cariño de ustedes. Estoy muy agradecido. No se preocupen, porque el devocional lo voy a seguir haciendo mientras Dios me dé vida. No solo de aquí al 31 de diciembre, sino que hasta que el Señor me dé vida. Y se me ocurrieron unas ideas a raíz de sus comentarios. Voy a terminar la carta del apóstol Santiago, y voy también a tratar temas. O sea, no sé, un mes, un mes y medio, dos, lo que sea, del tema, por ejemplo, de la salud divina. Y luego, versículos voy a decir de la nueva vida en Cristo Jesús. O sea, voy a usar temas y también voy a usar cartas. Así como leímos o estamos leyendo Santiago, así vamos a leer, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Hechos, día tras día, un poquito, un versículo, dos versículos, solo tres minutos, pero es que estoy muy agradecido con ustedes. Mire, me escriben ustedes con tanto amor. Dice, buen día, queridos hermanos. En lo personal, sí quisiera que siguieran los devocionales. Me ayudan cada día a levantarme para estar conectada con el Señor. No afanarme, sino conocerle cada día más. Gracias por su entrega y dedicación. Qué amable, muchas gracias. Luego, dice otro, seguir hasta el fin de año, porfis. Muy bien, muy bien. Otro dice, buenos días, gracias por las palabras. Por mí, seguir hasta el fin de año me han ayudado muchísimo. Y mire, me hablan de Montreal. Me hablan de Brasil. Aquí hay uno de México. Aquí está la familia Figueroa de Montreal, Canadá. Entonces, me bendicen. Dice, continuamos bendiciendo el ministerio, la familia y la vida del pastor Harold Caballeros. Le agradecemos su enseñanza, entusiasmo y dedicación a motivarnos a buscar la santidad. Qué lindo, la familia Figueroa de Montreal. Mire, Luis Lemus, que organiza y administra el sitio de WhatsApp y todo lo que hacemos, me mandó 130 mensajes. Eso fue entre el viernes y el sábado y domingo, algo así. Y dice que paró. Ya no me mandó más porque ya eran demasiados. Entonces, yo estoy agradecidísimo. Dice aquí, Pastora Ceci, Pastor Harold, buen día. A mí me gustaría que siguiéramos con la oración ferviente. Para mí ha venido a ser una gran bendición y un gran aprendizaje. Qué lindo saber que ustedes están pendientes de nosotros con este alimento espiritual. Qué alegría. Dios los bendiga. Muchas gracias. Aquí hay otro. Dice, hasta diciembre, por favor. Así lo haremos. Y nos siguen bendiciendo. Es tanto. Qué gente más linda y de tantos países. Me impresiona. Pastores me escriben que lo están viendo. Qué agradable. Mire, usted se imaginará que, por supuesto, conlleva un esfuerzo. Pero no, el esfuerzo no cuenta con este resultado y este amor de las personas. Bueno, yo quiero compartirle a usted unos pasajes el día de hoy. Este es el pasaje clásico de la fe. Este es, si usted quiere hablar de fe, tiene que ir a Hebreos capítulo 11. Entonces, yo quiero hablarle de ese tema el día de hoy, preparándonos para el tema de los pactos. Mañana nos tocan dos programas seguidos sobre el tema del pacto. Le va a interesar mucho el contraste entre el nuevo y el antiguo pacto. Pero bueno, voy a leer entonces Hebreos capítulo 6. Perdón, Hebreos capítulo 11, disculpe. 11.1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Es interesantísimo, ¿no? La fe es la certeza de las cosas que esperamos. La convicción de lo que no vemos. Watchman Nee, ya no me acuerdo en qué libro, hacía una narrativa y decía, hay promesas. Y dentro de las promesas hay promesas condicionales. Si haces esto, va a suceder aquello. Pero luego, dice él, hay realidades. Las realidades no necesitan esperanza ni necesitan fe. Las realidades de Dios necesitan conocimiento, es decir, que las sepamos. Y número dos, que las creamos. ¿Para qué? Para que las vivamos. Eso es. Entonces, aquí no estamos hablando de una promesa, de una realidad. La fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Mire usted la lluvia. Qué hermoso. Me apena mucho a mí. Me apena mucho a las personas que no tienen una casa formal. Los que viven a las orillas de los barrancos. Dios mío, me está lloviendo tanto. Me pongo a orar porque me produce angustia el que la gente tenga tanta necesidad. Yo tengo techo, pero no todos tienen. Y entonces, le invito a que me acompañe a orar. La lluvia es una bendición, pero también puede ser un problema. Puede ser un problema. Bueno, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe, oiga esto. Por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Y luego añade, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Este es un mensaje extraordinario. Dios Todopoderoso es un Dios de fe. Cuando Dios habla las cosas, las cosas pasan. Son creadas. Sea la luz. Es un ejemplo maravilloso, ¿no? Y fue. Y así toda la creación. Dios es un Dios de fe que cree en su propia palabra y cuando la expresa, las cosas suceden. Jesucristo lo hizo igual. Igual se recuerda usted del siervo del centurión. O se recuerda usted de cuántos otros milagros. ¿Qué le parece el de Lázaro? Lázaro, ven fuera. Y salió. María estaba apenada, dice, Señor, ya huele mal, ya tres días, ya está descompuesto el cuerpo. No, deja. No te dije que si crees, verás la gloria de Dios. Le habla a Lázaro y Lázaro resucita. Es una cosa. Este es el método de Dios. Dios cree las cosas, habla las cosas y las cosas suceden. Hoy de nuevo, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Es lo que le estoy diciendo. Dios lo habla y sucede. La palabra de Dios tiene poder creativo, poder creador, poder para todo. Es la palabra de Dios. Por eso es que oramos la palabra. No se trata de orar lo que se nos ocurra. Oramos la palabra de Dios. Ahí está el poder. Y luego dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Querido hermano, querida hermana, esta es la más grande lección que podemos aprender. Tenemos certeza en nuestro corazón de que Dios nos habla a través de su palabra. Recibimos su palabra, por ejemplo, la palabra que dice, por sus llagas fuimos nosotros curados. Una palabra, esa es una realidad. No es una promesa, no es algo vago. No, es algo preciso, exacto. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Punto. Entonces, tomamos esa realidad, la creemos, la hablamos y las cosas pasan. Y entonces recibimos sanidad o bendición de lo que a usted se le ocurra que está en la palabra de Dios. Pero mire lo que dice. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ese es el método divino. El método divino consiste en que tenemos nosotros en nuestro corazón un sueño, una visión, una palabra profética, una palabra de Dios, una realidad de la Biblia. Y la pronunciamos con nuestros labios, creyendo con nuestro corazón. Yo quiero llegar al verso 6. Así que voy a ir 4, 5 y 6. 4. Escuche usted. Y ahora viene el verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Escuche, es que esto es importantísimo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que diligentemente le buscan. Este pasaje es maravilloso. Sin fe, querido hermano, querida hermana, es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque él es un Dios de fe. Nos dio una medida de fe. Nos hizo una nueva criatura por fe. Y ahora tenemos que vivir por fe. Y dice que la fe se expresa por la palabra. Mire. Es tan maravilloso. Por la fe entendemos haber sido creado el universo por la palabra de Dios. Y luego dice. De modo que lo que no se ve. Perdón. Que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y luego dice. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario creer que Dios existe. Y que es galardonador de los que diligentemente le buscan. Esto es algo maravilloso. Maravilloso. Entonces nosotros. Bueno. Voy a seguir. Porque es tan emocionante. Por la fe en Noé. Perdón. No, no, no. Discúlpeme. Estoy en el verso 7. Por la fe en Noé. Cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ahora sí se nos puso muy fuerte la lluvia. ¿Verdad? Bueno. Y ahora el verso 8. Por la fe a Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena. Murando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esa es la ciudad que estamos esperando usted y yo. La ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Y cuáles son los fundamentos? Pues obviamente el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. La palabra de Dios. Es la obra del Espíritu en nosotros. Esos son los fundamentos. Eso es lo que a nosotros nos llena de fe y de capacidad para creerle a Dios todas sus palabras. Bueno, mañana nos toca el tema de los pactos. Está muy recio la lluvia. Voy a parar aquí. Nos vemos mañana. Que Dios le bendiga.